policías ministeriales que efectuaron un cateo en un departamento ubicado en la ampliación de la colonia CTM donde solo se encontraba un niño de diez años de edad se lo llevaron y desaparecieron por varias horas hasta que María la persona que estaba bajo su cuidado que tuvo que salir a trabajar se encontró que su vivienda había sido registrada sin que encontraran nada de drogas o armas que fue una equivocación del lugar del cateo con esto sale a relucir el mal actuar de los policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado Desconozco la hora pero a través de una publicación vi que hubo un cateo en mi casa desconozco las razones yo trabajo bien trabajo de noche y tenía a un sobrino ahí menor de edad como todas las noches se salía a trabajar le dejé su cena y me fui nos me desconecté de mis celular no supe nada y hoy que llego temprano había unos tickets en las puertas pegados de que tenía prohibida la entrada no sé dónde está fui a Fiscalía ahorita y me dijeron que regresaron una hora no sé por qué razón hubo un cateo no sé por qué hay una denuncia no sé por qué entraron lo único que me interesa saber es dónde está el niño en el CTM 85 entre 35 no tiene 10 años chico es un niño saber sobre el niño saber dónde está cómo está por qué hicieron eso saber si está bien y no sé si le llega a pasar algo responsabilizo a todas las personas que estuvieron ahí y a quienes se lo llevaron para canal 10 Jorge Q imágenes Iván Maldonado yo estoy en el centro de la chico es un botón de la